Amigos, todo parece indicar que en la nueva legislatura la extrema derecha va a tener un peso muy importante. Santiago Abascal, por lo que sea, no quiere venir a este plató. Así que para que podamos entrevistarle no me queda otra opción que recurría a beberme su ADN. Aquí lo tenemos. En esta ocasión hemos tenido que congelarlo a menos de 200 grados centígrados porque ha sido meterlo en la sexta y ponerse a él. Este material es altamente inestable. Contiene un 50% de genoma de Abascal diluido en un 20% de sangre del CID y un 29% de sudor de Don Pelayo. El 1% restante es una lagrimilla del Fari. Vamos con ello. Buenas noches. Bienvenidos a entrevistas por la cara. Y por España. Y por el rey. Y por los tercios de Flandes. Y por la Santa Guardia Civil. Joder, es que no he cenado y esta mierda sube muy rápido. Buenas noches a todos. Hoy en Entrevistas por la Cara tenemos con nosotros al presidente de Vox. Buenas noches, Santiago Abascal. Buenas noches, traidores de España. Buenas noches, vicepresidente. ¿Qué? No, no, creo que se equivoca. Yo no tengo ningún cargo político. ¿Ah, no? Pues debe ser el único rojo que no ha pillado carguito. Se te habrá quedado una cara de idiota. Bueno, más cara de idiota. Bien, por su comentario entiendo que le parecen demasiadas vicepresidencias y ministerios los del actual gobierno. ¿Qué cartera eliminaría? Todas. Las 48. Desde el ministerio de la batucada hasta el de adoctrinamiento transsexual de la infancia. En realidad, en este país solo hace falta un ministerio. El único que no tiene es Pedro Sánchez. El ministerio de la españolidad. Ah, lo instalaré en cuanto gobierne y tendrá tres subsecretarías. La de la Iglesia Católica, la de la tauromaquia y la de la inmigración. De la que dependerán a su vez dos direcciones generales. La de los panchitos y la de los moros. No me ponga esa cara que yo no soy racista, ¿eh? Hay dos negros que tienen todo mi respeto. El de Vox y el de WhatsApp. Bueno, señora Bascal.